y las de chacería Esa mano dada en 80 mil pesos, supuestamente tú la comprabas por 5 mil. ¿Eso es cierto, Juan Carlos? ¿Tú has pensado en esa idea, Juan Carlos? ¿Sabes la acusación? Dicen que ustedes tenían supuestamente una gede de compra, que ustedes compraban. Si tú haces esa empresa, no la hagas. Juan Carlos, ¿tú no sospechaste? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú has pensado por ahí? ¿Tú has pensado por ahí? ¿Tú has pensado por ahí?